Les dije, les dije que se viene un gran espectáculo este domingo de chacareras y otras hierbas. ¿Eh? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. De chacareras, cuentos y otras hierbas. Bueno, veis, ya arrancamos mal. No, bueno, pero no importa. No sé cómo viste la conductora. Pero viste... No, no, pero... No, no, pero... Hubo un problema de... De tipeo. Sí, sí, sí. Decí tipeo que se llama. Sí, sí, tipeo. Claro, justo se iba. Claro, justo se iba y no pudo hacerlo. Con el gran cantante y con el pájaro loco. Claro, sí, pájaro cuyo. Te quedó el pájaro loco. ¿Vos no sabés que la cantidad de gente a veces entra a algún lado y... Hacemos un pájaro loco o haceme el pájaro loco. Haceme, haceme el pájaro loco, claro. Ya es re clave, ¿te imaginás? Cada lugar que viene te va a estar... No, 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 voy a salir volando y entonces no lo hago. No, no, no. Bueno, pero te obligan. Exacto. Obligación. El trioliera, el conmemorando. Exacto. ¿Qué combinas? Sí, sí. Tremendo. Sí, recién estábamos ahí fuera de cámara y decíamos con Juan, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? Sí, muchas veces. Una cosa media... No, pero bien, todo bien, todo bien. Sí, gracias a Dios, todo bien. Qué divertido, qué divertido. Ya los ensayos ustedes se divierten y ya eso... Sí, el ensayo está bien. Cuando hace el espectáculo ya es garantía, ¿no? Sí, 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 porque vos transmitís la buena onda. ¿Cómo está armado esto? ¿Me echan un poquito de tensión o...? Exacto, sí, sí, sí. Exacto. La presentación del espectáculo va a venir más o menos a la mitad del espectáculo. Es algo innovador, sí, sí. Claro, es diferente. Es diferente. Va a estar muy bueno porque generalmente la parte va a ser como que memorándum va a molestar a Liera Trío, ¿viste? De hecho, siempre van a estar... Son los héroes del espectáculo. Obviamente que en el espectáculo... Claro, obviamente que en el espectáculo... Sí, sí, sí. Pero en el espectáculo, la verdad es que Liera Trío va a tener su momento y memorándum va a tener su momento. Después van a ser partes interactuadas, ¿cierto? Contemos quiénes integran Liera Trío. Liera Trío, sí. Te cuento que hoy me hicieron una pregunta en otro lugar y, bueno, conté la novedad de que pensamos que para el mes que viene, posiblemente, estamos en la programación del disco nuevo, pero se agrandó la familia. ¿En serio? Se agrandó la familia. ¿No se está avanzando? No, todavía no. Yo. Hoy tengo tarde. Vos sí. Bueno, vas. Claro. Lo tenemos a Martín Quiñones, Martincito, en primera guitarra, ahora, y esta guitarra eléctrica. Ay, qué bueno. Sí, Ernesto, Estillarte, en bajo. Y este, bueno, y antes de ayer estuvimos una visita en el ensayo de una persona que queremos mucho, que es Claudito Duré. Sí. Y este, percusionista, Claudio. Así que, bueno, después Mario Astuena, Marcelito Gilí, y bueno. Ah, pues se agrandan. Y como el otro chico que canta, el gordo este, que no me suena. Bueno, no importa. Sergio. Ah, Sergio. 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 Lier. Ah, ese sí. Liero. Sí, sí. Está aprendiendo a cantar. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, este... ¿Cómo se agrandaron? Sí, le buscamos la vuelta para hacer una banda. Queríamos con Marce hacer una banda, bueno. Con flores de todo. Sí, no, no, lo tradicional está, así que, muy bien, la verdad que hemos encontrado un cambio que nos hacía falta también. Qué bueno. Así que, bueno. ¿Y el nuevo memorándum? Adolfo Campeche y Juan Carré Cachogarría. ¿Qué tal? Mucho gusto, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pero la vamos a pasar lindo. Lo importante es que la vamos a pasar lindo. Música, humor, es una convención. Segura. Exactamente. Sí, la vamos a pasar bien. Y hay cosas que están ensayadas y hay cosas que, bueno, están a la buena de Dios. Claro, ¿viste? Pero la impronta, bueno, que también es uno de los fuertes nuestros. Tienen mucho escenario y eso te da una cintura para jugar un poco con el público. Sí, sí, sí. Día del Padre, qué mejor que almorzás al mediodía y a la tarde se van todos. Sí, a las 21 horas es acá en el Lecline Alfa, donde está la sala de infra, al Centro Cultural. Y llegó ya en 662. Que además tiene ascensor. Sí, sí, sí. Déjame que le diga a la gente que me está mirando ahí. Sí. Y llegó en 560 el Multimedios, el ECO, las entradas anticipadas con descuento. Así que venite, dale. Todavía hay tiempo. Tengo que dar a comer a mis hijos, le tengo que dar a comer a mis hijos, le tengo que dar a comer a mis hijos. Le tengo que dar a comer a mi gente. Suerte, ¿eh? Sí, yo no sé. No. Ah, vos te lo presento porque estás... No, no, no. Ya está. Chicos, lo vamos a pasar barro, nos vamos a divertir. Como nos decían los chicos, las entradas con descuento aquí en Multimedios, el ECO. Aprovechen Día del Padre. Qué mejor regalo que llevar a tu papá, al tío, al abuelo, porque es familiar. Sí, sí. Es un actáculo familiar. Es así. Es muy bueno que me dijiste recién las entradas. Van a estar a la venta acá hasta el sábado al mediodía. Sábado. Hasta las 12. Y después el domingo a partir de las 19 en el teatro. Bien. Exacto. Eso es muy importante para la gente que sepa, porque hay muchos que después... Acá está cerrada porque obviamente fin de semana no trabaja nadie. Está en seguridad. Exactamente. Bueno, entonces mucha gente capaz que se va para el teatro de la mañana. No, no hay nadie en el teatro de la mañana. Claro. El teatro a las 19 horas van a estar ya, a partir de cero van a estar en venta las entradas en el teatro, dos horas antes del espectáculo. Mirá, lo van a pasar súper bien, se van a divertir, van a cantar. ¿Por qué no bailotear? Porque viste que... Sí, sí, a veces sí, obviamente, obviamente, seguro. Hay invitados a unos bailarines para el espectáculo, o sea, dos bailarines, sí, muy... Completo. Muy completo, sí, sí. Muy completo, hay uno que es muy completo. Sí, muy completo. Estuvo ensayando, es muy completo. No se lo pierdan eso. Tiene todo. Tiene todo, sí, 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 seguramente que sí. Muy bien. Chicos, lo mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Saludos, gracias. Muchas gracias. Y buenas personas, así que yo los quiero. Así que los esperamos entonces el domingo, Día del Padre, 21 horas, en el Teatro del Centro Cultural. Centro Cultural. Exactamente. Muchas gracias. Saludos a la familia y buen viaje. Pero acá, muchas gracias. Dale, buen viaje, buen viaje. Gracias a Marcelo. Marcelo, ¿lo conocías? Sí, Marcelo. Marcela. Sí, un aparato, Marcelo. Marcela. ¿Quién? Marcela. Tengo que festejar. Claro, claro. Bueno, gracias. Bueno, por favor, chau. Chau, hasta la próxima. Chau, nos vemos.